Dice, ok claro si vamos a complacer aquí a mi compadre, que hechos claro si, es lo que estaba pidiendo Pasito romántico y dice, ah si, bonito Gaitán Con sentimiento Quisiera olvidar lo que soy, porque solo soy lo que has hecho de mi Quiero acostumbrarme a vivir, sin tener tu amor si no estás junto a mi Pero mi terco corazón, se aferra, no entiende, no quiere aceptar Que en tu vida ya hay otro amor, y atrás ha quedado el pasado Ay amor, que has hecho conmigo, que has hecho de este hombre, que todo por ti supo dar Ay amor, quisiera ser aquel que está, reinando en tu mundo porque, todavía te quiero ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a estar? Si en todo sitio te veo No puedo dormir, ¿por qué vas a estar? Siempre reinando en mis sueños Dios, dime que hacer, muéstrame tú la salida, dime cuál es el camino, para olvidarla Dime cuál es el camino, para olvidarla ¿Dónde encontraré quien me quiera? ¿Dónde encontraré quien me adore? ¿Dónde encontraré quien me quiera? ¿Dónde encontraré quien me adore? 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 ¿Dónde encontraré quien me quiera? ¿Dónde encontraré quien me adore? 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 Gracias.